soy leonardo fernández vadillo director del herpetario explora reptilia voy a contarles un poco en este vídeo sobre dos especies de cincuates en méxico existen cinco especies distribuidas del género pituophis que normalmente les conocen como cincuates o alicantes y hoy vamos a platicar un poco de dos de ellas pituophis de pey y pituophis lineaticolis aquí observamos a pituophis catenifer pituophis de pey pituophis insulanos endémico de la isla cedros pituophis lineaticolis y pituophis vertebralis endémico de la península de baja california el género pituophis presenta escamas quilladas en el cuerpo la quilla es ese borde que se observa en cada una de las escamas es esa como línea central en la escama que hace que tengan un una apariencia y una textura más áspera que otros colúbridos pero sólo son así las escamas dorsales las laterales ya no presentan la quilla y como les comento tienen más de 20 hileras de escamas rodeando su cuerpo el más común de los cincuates quizás es pituophis de pey porque tiene una amplia distribución en nuestro país es una especie endémica que llega a crecer casi un metro 80 este es uno de los ejemplares que tenemos nosotros en el herpetario explora reptilia es un macho pues ya de talla adulta la coloración de sus manchas se va volviendo café en la parte central y se conserva el color negro tanto cerca de la cabeza como al final de la cola son serpientes de carácter a veces nervioso que sí pueden llegar a morder pero no tienen venenos son totalmente inofensivos sin embargo hay muchos mitos alrededor de ellos uno de los principales es que llegan a tomar leche de las vacas o de las mujeres que están dando de bueno que están amamantando a sus bebés lo cual es totalmente falso las serpientes no pueden digerir la leche tienen muchos colmillos en la parte de la boca que pueden causar lesiones muy muy graves y obviamente bueno no son mamíferos y entonces no pueden mamar no pueden alimentarse del seno de una de una mujer pues bueno son historias que son totalmente falsas la especie se caracteriza bueno porque tienen muchas hileras de escamas más de 20 hileras de escamas rodean su cuerpo y presentan un patrón a base de cuadros oscuros sobre un fondo de color amarillo o anaranjado hay algunos cincuates muy muy rojos o mucho más amarillos aquí vemos cómo se observa el patrón dorsal de este que es un pituofis de pey la mayoría de las especies de pituofis presentes en méxico tienen ese color amarillo con cuadros oscuros en el dorso el único que es distinto es pituofis lineaticolis que en un momento lo vamos a conocer este ejemplar que estamos viendo aquí mide aproximadamente un metro 30 vean esa es ya una conducta defensiva cuando él se siente amenazado son serpientes muy muy bonitas y son es una de las especies que yo vi por primera vez cuando era muy chiquito y desde entonces me fascinaron estas culebras los cincuates tienden a mover su cola cuando se sienten amenazados este ejemplar por ejemplo tiene la colita cortada así llegó al herpetario pero esa conducta hace que muchas personas crean que es venenosa el vientre de estas serpientes es color claro con algunas manchas oscuras y pueden tener también tonalidades color crema o muy muy blancas o amarillas como en el caso de este ejemplar y esta zona en la que estamos aquí es un sitio en el que uno puede encontrar este tipo de serpientes es una zona de matorral jerófilo en el estado de hidalgo el nombre común sincuate viene de la palabra náhuatl sincoatl que significa serpiente del maíz y es porque son organismos muy comunes en las zonas de cultivo de nuestro país y por eso pues los pueblos precolombinos los nombraron con este con este nombre serpientes del maíz y bueno ahora les presento a otra de las especies pituophis lineaticolis y la característica principal de esta especie son ese par de líneas paralelas que van al lado de la de la hilera vertebral ese par de líneas para vertebrales que después se van convirtiendo en algunas manchas dorsales hasta que termina en un patrón con manchas en el dorso es una especie que puede crecer más grande que pituophis de pey se distribuye tanto en méxico como en guatemala en zonas tropicales del pacífico al menos en méxico la cuenca de balsas en zonas que también puede subir hasta los 2500 metros algunas zonas de bosque de encino pero se encuentra pues en zonas también de bosque tropical caucifolio una especie mucho más grande conocida como cincuate sureño por su distribución y vean ahí las características bandas o líneas para vertebrales de esta especie pues vean ahí vemos con más claridad su patrón ese par de líneas es característico en pituophis lineaticolis y luego esas manchas como paralelas que finalmente se convierten en una sola mancha al final de su cuerpo al igual que el resto de las especies del género se alimenta principalmente de mamíferos aunque pueden alimentarse también de huevos de aves incluso de algunas aves son muy buenos trepadores también pueden llegar a consumir lagartijas pero su dieta principal básicamente son los roedores una especie también totalmente inofensiva este pituophis lineaticolis no tiene veneno pero en su caso por este patrón dorsal que presenta con ese par de líneas muchas personas lo llegan a confundir con la cascabel neotropical con crotalus culminatus, con crotalus simus ahorita mostraremos algunas imágenes de estas cascabeles para que vean la diferencia este ejemplar que vemos aquí mide aproximadamente un metro setenta y es una serpiente bastante grande vamos a acercar la mano solo para que vean el tamaño y miren las escamas quilladas en la parte dorsal aquí se nota muy bien la quilla es ese borde ahí se observan con claridad las quillas que no están presentes en los costados de la especie pituophis lineaticolis al igual que el resto de las especies del género es de reproducción ovípara y obviamente el tamaño de puesta varía en función de la especie de la especie pero algunos ejemplares pueden llegar a poner más de 15 huevos en una sola puesta y el nacimiento de las crías ocurre normalmente en verano y bueno ahí los tenemos juntos a pituophis de pei y pituophis lineaticolis de pei abajo lineaticolis en la parte de arriba vean la diferencia de sus patrones, de su coloración son dos especies impresionantes de este género pituophis en México solo existe otra culebra que tiene un patrón muy similar al de pituophis lineaticolis y es el colúbrido bohertofis subocularis que presenta también este par de líneas para vertebrales cerca de la cabeza y después manchas dorsales pero es una especie que se distribuye en el norte del país aquí los vemos a los dos como es distinto su patrón de coloración como habíamos comentado son serpientes comunes en zonas de cultivo e incluso cerca de nuestras casas no son venenosas son totalmente inofensivas y son grandes aliados para el control de los roedores que pudieran convertirse en plagas para nuestros cultivos por lo tanto ayúdenos a protegerlas y a conservarlas si las observan no las sacrifiquen y déjenlas en donde están pues nos ayudarán a mantener sanos nuestros cultivos bueno pues espero que les haya gustado este video no olviden suscribirse activar las notificaciones dejarnos sus comentarios e incluso también temas que quisieran que habláramos en próximos videos para poder ir preparándolos y bueno pues muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión gracias Gracias.